Ay, señor del cielo, este sufrimiento yo ya no lo aguanto No encuentro consuelo, siento que me muero por quererlo tanto Lo que más me apura es la horrible duda que me está matando No sé si me quieres, si de mí se burla o me está toreando Ay, Filemón, nunca creí que el amor pegara tan fuerte